¡Hola! ¡Hola! A ver, es la hora del cuento. Hoy ha venido a contarnos un cuento, Rocío, que es la mamá de David. Así que como es la hora del cuento, nos callamos todos y a escuchar. ¿Vale? Va a contar un cuento que se titula El Ruiseñor Chino. En la lejana China vivía un emperador en un palacio de porcelana, la más fina del mundo. Detrás del palacio había un lindo jardín lleno de hermosas flores con una campanita de oro en su talla para que sonaran con la suave prisa. Ni los mil jardineros que lo cuidaban sabían dónde terminaba el inmenso jardín. Después del jardín había un bosque. Y cuando terminaba el bosque, estaba el mar. Allí vivía el Ruiseñor, sobre las ramas de los majestuosos árboles. Los pescadores se detenían para escucharlo cantar. Un día, en el palacio del emperador, se abrió la sala de las audiencias. El emperador se disponía a recibir a su súbdito. ¡Que pase la poetisa! En la tierra tan hermosa de nuestro amado emperador, su más preciado tesoro es un dulce ruiseñor. ¡Pilín! ¡Pilín! ¡Cómo no he sido informado! Dijo el emperador Peisú. ¡Ve a buscarlo inmediatamente y daremos una gran fiesta para presentarnos! ¡Quiero oírlo cantar! El emisario del emperador partió en su búsqueda. Subió a escalera, bajó montaña, entró en el salón, salió por la cocina. ¡Freno, freno, freno! ¡Pum! ¡Y se cayó! ¡Ay, majestad! ¡Mi ropa hecha triza y no encuentro al Ruiseñor! ¡Tráeme al Ruiseñor o te corto la cabeza! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me cortarán mi cabecita! ¡Señor Pilín! ¡Yo sé dónde podéis encontrar al Ruiseñor! Le dijo una campesina. ¿Sí? ¿Dónde? En lo más profundo del bosque. Yo llevaré. ¡Trá, lá, 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 lá! ¡Mi cabecita no me cortará! ¡Ay, estoy rendido! ¡Ya no falta mucho! Dijo la campesina. ¡Muu! ¡Muu! ¡Oh! ¡Ya lo he oído cantar! Dice la campesina. ¡No, no, no, no! ¡No es el Ruiseñor! ¡Es una vaca! ¡Cri, cri, 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 cri! ¡Ahí está! ¡No, no, 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 no! ¡No es el Ruiseñor! ¡Es un grillo! ¡Ay! ¡Estos son sus árboles favoritos! ¡Escuchad! ¡Sí! ¡Es serio! ¡Pero qué feo es! Me imagino que con el susto habrá perdido sus colores. Ruiseñor, te presento al emisario del emperador. Querido Ruiseñor, el emperador te invita esta noche a una fiesta en tu honor, para que lo deleites con tus trinos. ¡Oh! ¡Cuánto honor para mí! Con gusto iré. Se pusieron en camino los tres hasta el palacio. ¡Ya llegamos! ¡Oh! ¡Qué lindo palacio! Al lado del emperador, una jaula de piedras preciosas donde se colocará el Ruiseñor a cantar. El Ruiseñor empezó a cantar y el emperador estaba tan contento que de sus ojos brotaban lágrimas de emoción. ¡Quédate a vivir con nosotros! le dijo el emperador. ¡Vivirás en una jaula de oro! Por agradar a mi emperador dejaré la libertad, dijo el Ruiseñor. El Ruiseñor se hizo tan, tan famoso y tan, tan querido, que hasta los niños que nacían llevaban su nombre. Un día se recibió en el palacio un paquete para el emperador. Era un Ruiseñor artificial, de juguete, con una nota que decía El Ruiseñor del emperador de la China es pobre comparado con el Ruiseñor del emperador del Japón. ¿Cómo? dijo el emperador. Si vive en una jaula de oro, vamos a verlo. ¡Oh, es verdad! ¡Qué hermoso es! Vamos a irlo a cantar con el Ruiseñor de los bosques, a los dos juntos. ¡No suenan bien! dijo el maestro de música. El Ruiseñor artificial canta perfecto y el Ruiseñor de los bosques canta lo que siente. El Ruiseñor artificial tiene el plomaje hermoso y brillante. Todos eran halagos para el Ruiseñor artificial, por lo que el Ruiseñor de los bosques se marchó muy triste volando. ¡No pasa nada! dijo el maestro de música al emperador. ¡Tenéis otro Ruiseñor más perfecto! Lo presentaremos esta noche en la plaza pública. El Ruiseñor artificial no se cansaba. Cantó ocho días y ocho noches seguido en la plaza pública. Pero siempre cantaba lo mismo, repetía y repetía siempre la misma canción. Y un día, el Ruiseñor artificial ¡pum! explotó de tanto y tanto cantar. Tenía la maquinaria fuera de la tripa. El emperador llamó a su médico personal para aquel ocular. ¡Desastroso, desastroso, desastroso! Lo arreglaré y quedará como nuevo. Pero solo por fuera ya no podrá volver a cantar. De la impresión, el emperador se desmayó. Y así se pasó cinco años enfermo, cada vez más delicado. Incluso pensaron en nombrar un nuevo emperador. Todo el mundo estaba triste porque el emperador estaba enfermo. Él solo quería volver a escuchar a cantar a su Ruiseñor. De pronto, el Ruiseñor de los bosques que se había enterado, volvió volando, volando, volando. Y desde la ventana comenzó a cantarle al emperador. ¡Oh, querido Ruiseñor! ¡Has vuelto! ¡Qué mal me porté contigo! Quise sustituir tu amor por una máquina. Perdóname, ¿cómo podré pagarte? Ya me pagaste la primera vez que me viste cantar y vi lágrimas de emoción en tus ojos. Ahora mismo haré papilla a este pájaro de plástico y lo tiraré a la basura. No hagas eso, majestad. Te dio lo mejor que tenía, su voz. Y hasta que se rompió, guárdalo siempre cerca de ti. Sí, pero entonces tú cantarás para mí. Sí, majestad, pero me prometerás una cosa. Cantaré, pero no encerrado en una jaula de oro, ni bajo el techo de tu hermoso palacio. Cantaré en el campo, entre las flores, para ti y para los campesinos, para los ricos y para los pobres. Y así fue como se curó el emperador y cómo todos volvieron a disfrutar del canto del ruiseño. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. ¿Lo ha gustado? Sí. Que está muy bonito. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado mucho? Muy bien. ¿A alguien le quiere hacer alguna pregunta? ¿Qué le quiere preguntar? ¿Cómo se llamaba el emperador? Pregúntale. Se llamaba Peisú. Igual que Peisú. Igual que tú, igual que también. ¿Te ha dado cuenta que el emperador se llamaba como tú? Peisú. ¿Y a quién le quiere preguntarte a tú? Y a mí también. Bien. Bien. ¿Te ha gustado? ¿Qué le ha gustado? ¿Eh? Dime, Lola. La hermana. La hermana. La hermana. Ojaláña. Ojaláña. Otro me ha gustado. ¿Te ha gustado? Sí. Es muy chulo el cuento. Muchas gracias. Dime, Lola. Me ha gustado mucho. A mí me ha gustado tanto cuando cantaba el pájaro. Sí. Estaba chulo. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!